Se encuentran abiertas las inscripciones para el primer torneo de minifútbol en la cancha La Liga Comuna 4 de Barranca Bermeja. Quiero hacer la invitación a todos los amantes del minifútbol al primer torneo de mayores de 35 años que se jugará o se realizará en la cancha del barrio La Liga. La organización tiene previsto iniciar el torneo con más de 15 equipos. El valor de la inscripción es de 300.000 pesos por equipo. Los partidos se jugarán los días entre semana y algunos los fines de semana. Será un torneo donde los jugadores mayores de 35 años tendrán su espacio deportivo. Para mayor información se pueden comunicar al número 318-329-6558 o al número de mi compañero John Quiroga. Están cordialmente invitados a todos los amantes del minifútbol. Esta será la premiación del campeonato. Se espera iniciar el torneo a mitad del mes de septiembre.